Estudié dos veces la licenciatura de médico cirujano. Cuando era estudiante, los llevaron a prácticas a un hospital psiquiátrico. Yo nunca, nunca en mi vida, pensé que iba a ser paciente de ese hospital. Soy el doctor Felipe Orozco Salazar. El 3 de mayo del 2003 me diagnosticaron esquizofrenia. Empezó una lucha muy dura. Yo no salía de una esquina, no me bañaba, no me rasuraba, no comía, no pasaba absolutamente nada. No quería conectarme con la gente, no podía salir de la casa. Me daba una paranoia muy fuerte. Toda la familia, amigos, todos me empezaron a ayudar. Íbamos a prácticas al hospital Rafael Bernardino. ¿Cómo llegué yo a conocer ese hospital? Ya como paciente fue cuando una vez tuve un problema con una persona y tan fuerte fue mi episodio, mi crisis. No me acuerdo cómo llegué. Cuando me desperté, estaba amarrado. Yo vi que eran como unas vendas, eran como unas vendas que estaban amarradas, las dos extremidades superiores y las inferiores y no me podía mover. De hecho, tenía ganas de miccionar, de hacer del baño y me tuve que hacer en el sillón porque no me quisieron soltar. Entonces era una desesperación tremenda. La comida me servían en la boca, la comida. No podía, no me soltaban. Eso fue en observación. Pasó tiempo y después de observación me subieron al quinto piso y el primer requisito que me pusieron fue volverme a amarrar. También estaba totalmente dopado, totalmente como zombie por los medicamentos. Entonces no podía, no podía hacer yo muchas cosas. Me han internado ya cinco veces. Tres en el Fray, una en el Batán y otra en casa de salud. La tercera vez fue en el hospital Batán, Rafael Serrano, aquí en Puebla. En ese hospital, uno, desperté y estaba no con vendas que había dicho yo, con candado, con candado. Y después nos pusieron en una pared así de dos y con una manguera, con agua helada, te bañaban. La comida te la tiraban con una charola y comías con los pájaros. Luego tu terapia era lavar, doblar ropa y el que mejor le hacía le daban dos galletas de animalito. El médico psiquiatra entraba a ese pabellón y directamente de la puerta a su consultorio ya no tenía nadie. Créanme que todos los que estábamos ahí queríamos que nos diera una consulta ese doctor. En este hospital, Rafael Serrano Batán, nunca se me va a olvidar, había un enfermero que le decía a un paciente que se hiciera como perro, que le llamiera los zapatos y le daba un cigarro. Una muy mala atención con este tipo de hospital. Voy a contar una anécdota de cómo es convivir con unos compañeros en un hospital psiquiátrico. Un compañero que tiene TLP, trastorno límite de la personalidad, llega al hospital 12 del día, con todas las extremidades superiores, cuello, tórax, abdomen, inferiores, el cúter, no como le dicen, el cúter, completamente. Pues llega, todos se sorprenden, pero pues yo digo, bueno, así llegó él. 12 de la noche se oyen ruidos, volteo y con la sudadera se estaba tratando de suicidar. Lo llevo, hay un cubículo, hay un cubículo allá en el hospital, platicamos toda la noche, lo motivo para salir adelante, pasa tiempo y después de eso llega la hora de visita. Papá, le dice el compañero, conocí a un médico esquizoafectivo y esto y me ayudó. Hijo, no te juntes con ese médico que está loco, por eso está encerrado en el manicomio. Está loco, le decía el papá. Mi compañero sube a piso llorando y le dice, ¿puede ser cómo mi papá detenga este concepto? Le digo, mira, nos damos nuestros teléfonos y saliendo nos hablamos. Pasa tiempo y después de dos meses aproximadamente recibo una llamada. ¿Doctor Orozco? Sí, él habla. Soy el papá de fulano de TLP. Ah, ok, ¿cómo está él? Quisiera pedirle una disculpa y agradecerle. ¿Por qué? Una disculpa por el concepto que tenía, por esto no se preocupe y agradecerle. ¿Pero por qué? Porque mi hijo acaba de entrar a la UAHEN, Universidad Autónoma del Estado de México y va a estudiar medicina. Una vida que se iba a ir esa noche va a salvar vidas. Ese es el compañerismo que tenía yo en el hospital. Yo creo que lo más importante que necesita la salud mental en México es la cultura, el conocimiento, quitar el estigma y la discriminación que se tiene. Ser una persona con una discapacidad psicosocial es ser tú mismo, es ser la persona que eres y la que vas a ser siempre.